mirar me haya encontrado otra muy bien escarba por ahí que hay nena el luna ha encontrado otra otra ha encontrado elma a ver la de aquí la has encontrado nena ah si elma ya está ya las tienes todas chiqui ya las tienes todas pues nada pues ya está ya está ya está chicas ya está a ver elma yo creo que las tiene todas también ya está ya está que teníais bastantes chuches y las chuches que le hago son estas son de avena con con plátano bien y ahora para desayunar como ya me he hecho el café esta mañana me voy a hacer porque son las 9 y 36 pues me voy a desayunar esto que todavía no he desayunado y ahora recogeré todo eso y nada hoy tengo un poquito de agua las chicas están ahí tengo que arreglar eso que tengo lo de los jabones mi habitación está lista la del niño también a ver que esto lo ponga aquí para luego recoger y nada la cocina solo me queda pues recoger lo que he fregado y voy a hacer lo monpanado yo me he duchado también ahora desayuno me seco el pelo porque hoy a la una me voy al ayuntamiento a arreglar unos papeles y eso voy a ver si desayuno y tengo que hacer jabones tengo que hacer un pedido de jabones un pedido de jabones bueno chiquis yo os quería pedir una ayuda muy importante sabéis que estoy con el emprendimiento con Vanessa sobre el tema de jabones y ella está haciendo velas de hecho estoy ahora mismo haciendo cestitas que mirad a 10 euritos las vendemos esta es para Manoli ¿veis? que tiene aquí una mariposa y todo así y las vendemos por 20 ¿vale? y bueno os quería pedir un favor porque necesito hacer directos en TikTok tanto Vanessa como yo en la página que tenemos creada para lo que es el tema de velas y jabones os voy a dejar aquí una foto y en la cajita de descripción os voy a dejar el link directo para que os suscribáis que compartáis el canal porque no sé a cuánto tenemos que llegar para poder hacer directos y me gustaría que vierais pues como lo hago aquí en casa y nada pues hoy tengo que hacer unos unos cuantos jabones unas cuantas cestas que me habéis pedido os quiero dar las gracias quiero hacerlo antes de irme a trabajar para poder adelantar porque esta noche tengo que pues envolver y montar y mañana a primera hora pues poder enviar porque estos tienen que llegar para el día de la madre así que nada agradeceros el apoyo suscribiros y el canal de TikTok y si me ayudáis a compartirlo os lo agradecería muchísimo gracias hola chiquis si oís a alguien es Víctor hoy está lloviendo y no trabaja hoy tiene fiesta a fiesta ¿es el cariño? si le quiso todo al estilo muy bien tiene fiesta porque llueve pero no fiesta voy a hacer un bizcocho voy a hacer una almíbala así corriendo con agua y azúcar y ya está yo en este caso le pongo un poquito de agua y ahora un poquito de agua y se puede poner vainilla que de hecho bueno la vainilla azucarada que tengo la echaré en el bizcocho que es este se le puede poner miel, naranja, limón lo que queráis voy a preparar las cosas bien tres huevitos mientras se hace el almíbar vamos a ir limpiando las cositas mira, el almíbar ya lo tengo aquí dándole que te pego ahora el yogur un yogur enterito o leche también sirve leche después va dos vasos de azúcar uno de aceite dos medidas de azúcar luego todo esto va batido yo pongo uno y medio porque le voy a añadir uno de azúcar avarnillado que son ocho gramillos y aparte el almíbar ya tiene azúcar así que así se queda ¿vale? en vez de dos uno y medio ahora aceite yo pongo de girasol porque el sabor uno de aceite vale ahora una pizca de sal que también va muy bien una pizca de sal ya está y harina la tengo aquí de harina son tres medidas a ver que levante esto un poco si no vale aquí va una aquí van dos aquí van tres y con la cuchara bien rebañado ahora si le añadís un poco de almendra cacahuete nueces con eso flipáis yo lo que tengo es anacardo así que le añado un puñado de anacardo y como esto va todo un puñado todo esto va a dos y ahora todo esto batido vale un segundo y ahora o levadura química o bicarbonato yo levadura química no me queda así que le voy a tener que añadir bicarbonato pero primero voy a batir esto a ver que pide esto vamos a batir y a triturar todo esto ahora vamos a poner el bicarbonato una cucharadita de café de estas pequeñitas pero rasas colmadas no vale así sí Gracias. Gracias. Y yo lo hemos repiscado. Esta. Buah. Súper jugosito. Aquí hay medio. Y el otro medio lo he hecho con nata. ¿Cómo está mi vida? ¿El bizcocho? ¿Cómo está el bizcocho, cariño? Chiquito. Así que nada, chiquis. Aquí despido el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos. Voy a ver si hago de comer. Dejadme un like, un comentario. Y que tengáis un bonito día. Que os quiero un montón. Gracias por seguirnos en la página de Viva Natural Beauty en TikTok. Para que veáis los detalles que hacemos de jabón y velas. Y nada. Que me gracias. Chaito. 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 Chaito.